Armando Valladares sobrevivió más de 20 años en una cárcel castrista orando y escribiendo poesías cuyas publicaciones llamaron la atención de figuras internacionales, tales como el presidente francés François Michéran y otros líderes mundiales. Valladares, quien ha sido distinguido con la medalla presidencial ciudadano estadounidense, ahora continúa su lucha por los derechos humanos de los cubanos. Televisión Martí conversó con Valladares sobre su vida y sus proyectos. Tomás Regalado tiene la entrevista. Para el expreso político cubano que cumplió más de 22 años en una cárcel castrista por negarse a colocar un letrero en su escritorio en apoyo al dictador Fidel Castro, el escritor, poeta y diplomático Armando Valladares continúa abogando por los derechos humanos. La lucha en favor de los derechos humanos, esa es mi razón de existir fundamentalmente y estaré siempre denunciando violación de los derechos humanos mientras existan en el mundo. Yo planteo que hay que denunciar la violación de los derechos humanos para que lo que me ocurrió a mí y a mis compañeros nunca vuelva a ocurrir. El embajador Valladares tenía 23 años cuando en 1960 fue sentenciado a 30 años de prisión por el régimen castrista. Al ser liberado, Valladares publicó sus memorias del presidio con el título Contra toda esperanza. Los impactantes testimonios de Valladares dieron a conocer los horrores del castrismo y sus métodos para imponer a golpe de violenta represión y constante adoctrinamiento un sistema totalitario. Nombrado en 1986 por el presidente Ronald Reagan como embajador de Estados Unidos ante la entonces Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, mostró a la opinión pública internacional la existencia de presos políticos en Cuba y denunció las múltiples violaciones del régimen contra los ciudadanos de la isla caribeña. Cuando el presidente Ronald Reagan me nombró embajador de Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos me dijo tengo para usted la misión imposible, demuéstrele a la comunidad internacional que en Cuba se tortura, que hay presos políticos porque nosotros no hemos podido hacerlo. Y con la ayuda de Dios y de mucha gente logramos al fin que la Comisión de Derechos Humanos de la ONU mandara un grupo de embajadoras a investigar en situ si la situación de los derechos humanos en Cuba se respetaba o no y el informe, el más completo que se ha hecho nunca en la historia de Naciones Unidas demostró que Cuba es una dictadura donde de manera sistemática se maltrata a los presos políticos, hay tortura desaparecido y se violan todos y cada uno de los artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El embajador Valladares recientemente fue entrevistado para un documental sobre su vida que está en proceso de finalizar. Actualmente es el director del Instituto Interamericano para la Democracia y presidente de la Comisión de Derechos Humanos de dicha organización. Soy Tomás Regalado y ahora regreso al estudio. Gracias por ver el video.